Noh es el día del conocimiento y la sabiduría. Es un espacio para dialogar sobre problemas sociales y explorar soluciones que protegen y promueven la libertad. Recordemos que la libertad individual es el más alto estado de la dignidad humana. ¿Hay libertad económica en Guatemala? Vamos a conversar con Hugo Maúl. Quizá antes de presentar a Hugo y hablar de su trayectoria, reflexionaba hoy sobre cuándo lo conocí. Hace bastantes años, él estaba creo que en su último año en la facultad. Una vez le pregunté a mi colega Julio Coll cuál era el mejor estudiante que había tenido, cuál era el estudiante más brillante que había tenido. No lo pensó ni un segundo, me dijo Hugo Maúl. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos hoy que vamos a platicar sobre la libertad económica en Guatemala. Bienvenido. Muchas gracias, Fritz, por tus finas palabras. La verdad que siempre es motivo de alegría regresar a la casa donde uno nació. Hace aproximadamente 10 años decidí volar y explorar otras circunstancias, otros lugares. De alguna manera hagan de caso que me volví en geólogo, espeleólogo y estamos desde este tiempo explorando las profundidades de los infiernos burocráticos del sector público y de la política. Pero creo que era un reto que como generación a mi generación le tocaba. La primera generación que fundó la Universidad Francisco Marroquín y nos formó en principios y nos formó básicamente para que tuviéramos una visión filosófica clara de cómo funciona el liberalismo. Habíamos algunos que desde siempre éramos más inquietos en la política, inquietos en el qué hacer gubernamental para tratar de influir y provocar cambios. Entonces, de esa cuenta llegó el momento en que uno busca otros derroteros y se va por otros lados, pero estoy profundamente agradecido con esta universidad. En términos generales, si me quieren identificar a mí, yo soy la cuarta generación de los Chicago Boys de Chile. Mi mentor en la Universidad de California de Los Ángeles es Alito Harberger, que es el padre fundador de los economistas que hicieron la reforma en tiempos de Pinochet en Chile y que lograron el milagro económico chileno. Que hoy, lamentablemente, vengo de Santiago de Chile, estoy asustado. Lo que han hecho los chilenos, sobre todo jóvenes como ustedes, con un país que iba en una trayectoria de mejora económica como en ningún otro país de Latinoamérica. Pero, sin embargo, una juventud, creo yo, sin principios y valores claros. Lo que sí les puedo decir es que los chavos chilenos como ustedes, yo no sé qué tienen en la mente. No sé qué tienen en la mente, pero han echado a perder y están dispuestos a seguir echando a perder un milagro económico que les tomó 40 años. Entonces, creo que en términos de libertad, Fritz, no tenemos ganado nada. La moneda estaba en el aire hace 40 años cuando yo empecé aquí porque estábamos en medio de la guerra interna y los guerrilleros estaban volando bala en las montañas con los militares. Y me acuerdo que llamaban a la universidad que había amenaza de bomba porque estábamos cerca de la Guardia de Honor, si te acordás, y nuestra querida Lucy Martínez Mon decía, eso son mentiras, ustedes hay que ir aquí, si estalla la bomba nos morimos todos. Nunca estalló la bomba, pero a lo que voy es que en aquella época la amenaza contra la libertad tenía una cara que era esa revolución comunista. Hoy la amenaza para la libertad creo yo que viene disfrazada de múltiples maneras y creo que sobre todo la tierra fértil donde caen todo ese tipo de ideas raras es en sus cabezas. Entonces, yo los invito a que sean escépticos, que sean críticos y que cuestionen todo, no al punto de llegar al cinismo, pero sí una forma de navegar en este mundo es no dar nada por sentado y verificar por sus propios medios. Vamos a hablar del índice de libertad económica. El índice de libertad económica, para principiar tenemos que entender que es un proyecto que está tratando de darle una medición objetiva a un concepto que como Fritz bien lo mencionó al principio, tiene que ver no sólo con los ideales más grandes de nuestra sociedad, sino con los valores más profundos y sagrados de la persona. Entonces, ponerle una medición objetiva a un fenómeno como la libertad en su dimensión económica, de por sí, es un proyecto, si no imposible, complicado de inicio y sujeto a mil problemas de interpretación y mil problemas de errores. Aquí tal vez les dejaría un grano de sabiduría de mi querido profesor Farra, que me dio clases en México, que me decía, cuando te digan un número, cualquier número, siempre pregunta más o menos cuánto, porque la variabilidad en las mediciones es algo inherente a cualquier tipo de medición que uno quiera hacer. Entonces, no, no, ¿cuál es tu promedio? 90, sí, más o menos cuánto. O sea, ¿cuál es la adhesión estándar? Si no me dicen la adhesión estándar, el número no me dice nada. Entonces, digo esto para que lo tomen con un grano de sal. También debo decir que este es un proyecto que nace de un esfuerzo a nivel internacional y que en esta vez lo que nosotros estamos presentando es la versión del índice en su versión centroamericana. El 100 es una de las instituciones corresponsables de la estimación del cálculo del índice para Centroamérica gracias a la Fundación Nauman, que es una fundación alemana adscrita al Partido Liberal Alemán y básicamente lo que nosotros hacemos es que somos corresponsables del Economic Freedom of the World, el reporte anual. Este reporte anual es una metodología estandarizada que en más de 130 países se miden el mismo tipo de variables para tratar de verificar cuál es el estado de distintas dimensiones de la libertad económica a nivel individual y a nivel social. Este proyecto es un proyecto que ya tiene cerca de 40 años de estar funcionando y el 100 ha estado desde sus inicios participando en este proyecto. Aquí tienen ustedes la primera versión. Cuando empezamos con esto realmente, yo tuve la grandísima oportunidad de trabajar con el profesor Friedman, siendo un chavo como ustedes, y me acuerdo de las discusiones, y las discusiones es no sabemos qué estamos midiendo y tenemos que encontrar una forma de poderlo hacer. Entonces, ha sido un proceso largo de prueba y error en el cual nosotros, como Universidad Francisco Marroquín, como Centro de Estudios Económicos Sociales, como Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, que surgimos de un grupo… Bueno, digo surgimos porque ahora yo soy ahí, pero realmente Fritz y otro grupo de académicos de la universidad deciden fundar un centro de investigaciones económicas para analizar política pública y desde ese lejano 1982, hace 40 años. Fritz escribía criticando al gobierno por los límites máximos a la tasa de interés y sólo para que sepan cómo eran esos tiempos. A Fritz y sus amigos les daba temor poner sus nombres, porque por decir liberen los precios, mejoren el manejo del gasto público, las consecuencias podían ser por lo menos un susto, sino mucho más grave. Entonces, hay que agradecerle realmente a los que estuvieran antes de nosotros, porque si no hubiera sido por ellos, esta universidad no existiría y los que estamos hoy aquí no existiríamos y probablemente ustedes no estarían sentados acá. Entonces, Fritz, en nombre de mi generación y de las generaciones que yo he educado y de todos estos jóvenes, gracias por haberte tomado esa decisión, haber dado ese paso. Muy generoso y merecido. Gracias. Y sólo para que miren que no son cuentos, ahí tienen ustedes un extracto del primer reporte que se hace en 92 y se menciona como una de las entidades corresponsales al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Yo tuve la oportunidad de presentar un paper junto con una persona muy querida, también fundadora de esta universidad, y de poder discutir cómo hacer para medir la libertad económica. ¿Por qué pongo esta historia? Pongo esta historia para que ustedes se den cuenta que la necesidad de medir algo surge por una necesidad anterior, que es poder mostrar los resultados que en este caso la libertad económica tiene sobre el bienestar de las sociedades. Eso es la motivación de esto. Estábamos en plena Guerra Fría y lo que sucede es que se hablaba muy mal del capitalismo, se hablaba muy mal del liberalismo y habían ejemplos como Chile en ese entonces, ejemplos como Hong Kong, como Taiwán, que se atrevían a avanzar en este camino, pero no había forma de poder demostrar los resultados que se estaban logrando. Entonces, hace 40 años surge esta necesidad de un grupo de liberales internacionales y a partir de ahí se ha venido modificando, se ha venido refinando. Hoy hay una multiplicidad de índices que miden distintas manifestaciones de la libertad, pero valga decir que este es de los primeros que surgió y surge de una reflexión académica con académicos de primera talla a nivel mundial. Pero que hoy tengamos una medida objetiva no quiere decir que no haya una fundamentación. Entonces, lo primero que es importante tener claro es que cuando se habla de libertad económica estamos hablando, y lo voy a citar textualmente, de la piedra angular de la libertad económica es la elección personal, el intercambio voluntario, la libertad de entrar en los mercados y competir y la seguridad de la persona y de sus bienes, la propiedad privada. Entonces, si hablamos de libertad económica, estamos hablando de una manifestación particular de la libertad en el ámbito del intercambio. Y en el ámbito del intercambio, precisamente esos elementos que ustedes miran acá son los elementos fundamentales que este índice trata de medir. Como toda medición, esta concepción filosófica hay que aterrizarla en variables que puedan ser sujetas de medición, que puedan ser sujetas de replicarse en el tiempo y que puedan ser sujetas de ser estandarizadas sus medidas para poder comparar entre países. No tendría sentido tener un índice de libertad económica para Guatemala que no se pudiera comparar con el de Uruguay, por ejemplo. Entonces, el esfuerzo de estos 40 años ha sido escoger esas variables claves que me permiten la comparación. ¿De qué está compuesto el índice? En esencia, no vamos a perder mucho tiempo en esto, pero uno de los elementos fundamentales es el tamaño del Estado. Lo que el gobierno se lleva es una medición indirecta de qué tanto el gobierno se entromete con las decisiones individuales en términos de modificar precios, modificar los ingresos de las personas y redistribuir. El otro elemento fundamental es el sistema jurídico y la garantía de los derechos de propiedad. Ustedes saben bien que para que funcione un mercado se necesita que los derechos de propiedad estén bien definidos, que estén protegidos y sobre todo, me imagino que siguen enseñando Economía 1 como se enseñaba hace 20 o 30 años, las normas generales de conducta, el nomos hayekiano, que lo que hace es que delimita el espacio donde se juega. No nos intenta decir qué hacer, pero sí nos dice cuáles son los límites que cada quien tiene para ejercer su libertad y a la vez que nos pone límites, nos hace a nosotros también merecedores de tener una esfera protegida de derechos. Además, la solidez monetaria, eso es algo que quizás ustedes no entiendan, porque ustedes son una generación que han crecido con estabilidad monetaria, pero en aquella época la solidez monetaria era fundamental, porque las devaluaciones del tipo de cambio, las inflaciones galopantes, eran cosa de todos los días. Cuando hacíamos eso, la inflación en Guatemala el año anterior, año 90, la inflación en Guatemala llegó casi a 60 por ciento. Entonces, ustedes han gozado de un tipo de cambio estable, estoy seguro que desde que nacieron, para ustedes el tipo de cambio siempre ha sido 770 por 1. En aquella época empezó por 1 por 1 y llegamos a 250 por 1, 270 por 1, después tuvimos regímenes de cambio múltiples, como tienen hoy Argentina, que tiene el dólar Boca, el dólar River, el dólar Maradona, unas locuras. Entonces, aunque hoy no, bueno, aunque hasta antes de la pandemia esto no se miraba como una cuestión importante, antes lo era y hoy, después de lo que ha pasado a raíz de la pandemia, lo sigue siendo. Lo otro era la libertad de comercio internacional. Ustedes mandan a pedir a Amazon, les vienen sus productos, pagan su 5 por ciento de arancel, pagan su 12 por ciento y les llegan los productos. Eso es algo gracias a lo que se peleó en esta universidad. Y creo que hay que agradecerle sobre todo al doctor Ayau, fundador de esa universidad, que fue uno de los pioneros en ese discurso. Y por supuesto, la gente que lo acompañó, entre ellos Fritz y otros muchos, que desde hace mucho tiempo, cuando Guatemala era una economía protegida, lucharon porque la economía se abriera. No se ha perfeccionado el sistema, pero ciertamente ustedes hoy gozan de una situación que en su momento nosotros no teníamos. Y el otro tema, que realmente es el infierno de la libertad, es la regulación económica. Porque al final de cuentas lo que ha terminado sucediendo es que se han abierto espacios de libertad en todos estos pilares, pero el gobierno siempre se reserva. La posibilidad de reglamentar cómo ejercemos la libertad. Y hoy la principal amenaza que tenemos para el ejercicio de la libertad termina siendo esa reglamentación. Voy a pasar muy rápido con esto, simplemente para mencionar algunos elementos fundamentales. Guatemala, en términos generales, es un país bastante libre. Nos hemos mantenido entre el lugar 30 y el lugar 25 durante cerca de 30 años. Pero esa libertad económica que Guatemala tiene, básicamente se fundamenta en los logros que tiene en materia macroeconómica. Tenemos un gobierno muy pequeño que, aunque cobra impuestos y los impuestos son molestos, la carga tributaria que nosotros pagamos es de las más bajas de Latinoamérica. Latinoamérica, a Dios gracias. Y por el otro lado, tenemos un sistema monetario estable, una inflación que ha estado bajo control y todo eso nos hace tener buenas puntuaciones. Entonces, uno puede decir, hay libertad económica, sí, por los grandes logros macroeconómicos. Pero la pregunta fundamental es, ¿los logros macroeconómicos es una condición general? Lo que tenemos que ir realmente es un poco más en detalle para ver consideraciones como la seguridad jurídica, el sistema judicial y su funcionamiento, el respeto a los derechos de propiedad, etcétera. Ahora, a pesar de eso que tenemos, como pueden ver en esta siguiente gráfica, el país ha tenido un retroceso importante a causa de la pandemia. Porque a causa de la pandemia, lo que nosotros hemos visto es un incremento en el gasto público, como no habíamos visto en los últimos 30 años, que no ha sido acompañado con un incremento de la misma magnitud en la recaudación tributaria. Es decir, durante… yo tengo 40 años de ser economista, no, me gradué en el 89, tengo 35 años de ejercer la economía. Yo nunca había visto la desfachatez que ahora vemos, porque los gobiernos en esos 35 años siempre han querido gastar más, pero siempre la restricción era gasto en función a lo que tengo. Eso se perdió. Hoy Guatemala gasta porque puede gastar. No sé si vieron hoy el Twitter del señor presidente, donde anunció un aumento de 10 por ciento a las pensiones de los jubilados del Estado. Y el dinero no importa, porque básicamente hoy regalamos dinero, damos transferencias a las familias y no puedo decir que sean transferencias a las familias más pobres, simplemente son programas de gasto de gobierno, de transferencia de recursos a quien más le convenga, a quien tiene la autoridad. Entonces, se convierten en programas políticos de compra de votos. Y lo otro es que el subsidio se siente bien sabroso, ¿verdad? Ahí en mi casa tengo un carrón diésel, ahora que me quitaron el subsidio me duele, ¿verdad? Entonces, regresé al carrito chiquito que gasta menos porque cinco pesos por cada galón de gasolina lo siente en mi bolsa. Esto era la Guatemala de antes. Ustedes nacieron en una situación donde esto no sucedía. Hoy, de alguna manera, esas tendencias que ustedes ven ahí son tendencias de retroceso en la libertad que el país tiene. Pero lo que sucede es que nos hemos portado tan bien históricamente que cuando nos comparamos internacionalmente, nuestra mala crianza de los últimos dos años no nos alcanza a retroceder tanto. Pero cuando uno se concentra en lo que es gasto público, uno se puede dar cuenta de que lo que ha sucedido a raíz de la pandemia es una pérdida de la disciplina fiscal. A nosotros nos parece preocupante porque desde la perspectiva que cada uno tenemos del liberalismo de un gobierno limitado, no creemos que los gobiernos deban estar gastando a manos llenas y sin límite. Por supuesto, cuando uno mira a Guatemala en comparación con lo que hace El Salvador, con lo que hace Nicaragua, con lo que hace Argentina, con lo que hace el Brasil, entonces Guatemala se porta bien. Entonces, digamos, nosotros somos los niños mejor portados de la cuadra, aunque somos unos grandes rufianes y patanes. Lo que pasa es que nuestros cuates son peores que nosotros. Pero, digamos, si se concentran en las tendencias, se han dado cuenta que las tendencias que tiene que ver, como decía el profesor Friedman, con el government take, ese pedazo del pastel que el gobierno se lleve y decide qué hace, cada vez es más grande. Y eso, aunque no lo sintamos, eso es una intromisión sobre nuestra libertad individual. Fritz y yo no lo vamos a sentir, pero todos estos desmanes que tenemos de gasto público, quienes los van a pagar son ustedes, porque esa deuda pública que se paga, se paga. Ahora, Fritz y yo probablemente vamos a estar en el cielo de los economistas ríndonos de ustedes que no supieron defender sus derechos, ¿verdad? Como yo les digo a los estudiantes de la del Valle, lo que les digo a ellos, si ellos no se defienden, ¿por qué los tengo que defender yo a ellos? Ellos van a pagar los impuestos, ustedes van a pagar los impuestos de la deuda que hoy estamos contrayendo. Entonces, si ustedes no se defienden, si ustedes no luchan por sus derechos, ¿por qué estoy obligado yo a luchar por los derechos de ustedes? Por convicción moral, sí, porque tengo principios también, pero también eso, o sea, freeriders, pues tampoco, no sé. En fin, lo único que voy a sonreír cuando los mire ustedes pagando impuestos no grandes, porque no hicieron nada. Ok, dejemos esto aquí. Bueno, a propósito, esa es mi forma de dar clases. Miren, realmente el problema que tiene Guatemala, fundamental, que no lo hemos solucionado a lo largo de la historia que hemos estado midiendo este índice, tiene que ver con el funcionamiento del sistema jurídico. Y esto, a nosotros los economistas, economicistas en esta universidad hace 20, 30 años, a mí particularmente me lo enseñó el doctor Ayau, cuando el doctor Ayau decía que el problema no es económico, el problema es fundamentalmente jurídico, porque nosotros no tenemos la estructura jurídica que finalmente permita el respeto de los derechos individuales y que esa protección de los derechos individuales luego se transforma en un sistema, en un sistema de generación de riqueza creativo y que logre mejorar a toda la población. Yo no me voy a meter en este lío, porque yo desconozco, permítanme que me dé la vuelta, porque quiero estar seguro que estoy en esta. No me voy a meter en este lío, porque yo no sé cómo se habla en la universidad acerca de este tema. Estos indicadores muestran un claro retroceso en la independencia judicial y muestran un claro retroceso en la imparcialidad de los jueces. Y que conste que esta medición no está sensibilizada para 2021 y 2022. No voy a entrar yo en discusiones de si sí, sí, si no, no voy a entrar en discusiones si ahora estamos mejor que antes. Lo único que les puedo decir que en estas dos ramas, desde el año 2017, hay una tendencia creciente en menor independencia judicial y mayor parcialidad de los jueces. Cuando la justicia, cuando el sistema jurídico no funciona, es imposible entonces pretender que funcione un sistema económico, porque si ustedes controlan el sistema de justicia, ustedes controlan las reglas del juego que rigen el ámbito económico. Entonces, ahí, como vamos a ver dentro de un momento, es donde tenemos uno de los grandes retrocesos. El otro, la otra gran tarea pendiente que tenemos es en la protección y definición de los derechos de propiedad. Claro, ustedes dirán, pero si en mi casa yo no tengo ningún invasor. Bueno, díganle a sus papás o júntense con sus abuelos y que les cuenten las historias. Básicamente, uno aquí es dueño de las cosas porque uno ejerce la posesión de la cosa y uno se defiende de la cosa. Al final de cuentas, yo soy dueño de la cosa porque tengo una magnum 44 y el que venga le dan un par de plomazos a ese nivel en ciertas regiones del país. Entonces, lo que nosotros tenemos es un sistema jurídico que no define bien los derechos de propiedad y que no los protege. Y no me estoy refiriendo solo a los derechos de propiedad de la tierra, me estoy refiriendo a los derechos de propiedad de todo tipo de activos. Entonces, si vamos, digamos, viendo el cuadro que se dibuja, el cuadro que dibuja la libertad económica tiene un fondo muy bonito que a nivel macroeconómico nos dice que Guatemala tiene un ambiente de bastante libertad. Pero cuando vamos a ver ya los elementos propios del paisaje, nos damos cuenta que tenemos áreas con graves problemas de retroceso o con graves problemas de no avanzar. La falta de protección de los derechos de propiedad es algo que desde hace 30 años que se empezó a medir esto, ha sido el talón de Aquiles de las mediciones de la libertad económica en Guatemala. Y cuando ustedes estudian historia, la protección de la propiedad privada es uno de esos elementos que sigue pendiente en nuestra historia. Y que por supuesto, con un sistema jurídico que tiene los problemas que acabamos de ver, es difícil. Ahora, en términos de estabilidad económica, pues en términos de estabilidad económica el país está bien. El país está bien porque nos guste o no nos guste. Lo que estamos viendo hoy, se hicieron reformas hace 15 o 20 años que restringen la posibilidad del gobierno para monetizar el déficit fiscal, si el Banco Central no le podía dar dinero al gobierno, aunque el 2020 se lo haya dado, pero tuvieron que conseguir mayoría calificada en el Congreso para poder hacerlo. Antes no era así, antes el Banco Central era una chequera abierta para los políticos de turno. Aunque no nos guste hoy, aunque uno crea que deba ser una economía dolarizada, hoy tenemos un principio que es la libre negociación de divisas. Eso le da, pone el Quetzal en un esquema competitivo contra todas las divisas y ha ejercido cierto tipo de disciplina sobre la forma en que se maneja la cuestión macroeconómica. Ahora, si ya hacemos un resumen de esto, lo que quiero que se den cuenta es, en tamaño de gobierno somos el número uno del mundo. O sea, cuando medimos la libertad económica en la dimensión libertad de gobierno, Guatemala es el país más libre del mundo. Claro, aquí me queda la duda. Tenemos un gobierno pequeño, pero altamente ineficiente y altamente corrupto. Entonces, sí, pero es que roba poco. Bueno, lo que dice eso es consuelo. Número dos, en la protección de los derechos de propiedad del sistema legal estamos en lugar 97 de 130 países. Entonces, se dan cuenta cómo a nivel macro estamos bien, pero a nivel de las estructuras que fundamentan el funcionamiento de los mercados, derechos de propiedad bastante mal. Sound Money, que es un sistema monetario estable, una moneda confiable, estamos en lugar 32, estamos en el primer 20% en el mundo. Freedom to Trade Internationally, estamos en 53. Hay cierto tipo de actividad económica que no está completamente liberalizada, hay cierto tipo de productos que todavía tienen protección. Pero en todo caso, hoy Guatemala es un país mucho más abierto al comercio internacional que lo que era hace 25 años. La sola firma del Tratado Libre de Comercio abrió una posibilidad que no teníamos antes de poder intercambiar libremente a través de las fronteras. Pero realmente donde está el problema es en el número cinco, regulaciones. En regulaciones estamos en el lugar 105 de 130 y tantos países. Y si vemos las regulaciones en detalle, las regulaciones del mercado crediticio no son tan malas. De hecho, estamos entre los primeros lugares en cuanto a la forma en que se regula el mercado crediticio. Yo sé y hemos tenido una discusión constante si la banca deberá ser banca libre o deberá ser la banca que tenemos hoy regulada. Esos debates son interesantísimos, pero otro día los hacemos, no hoy. Pero miren en términos de regulaciones laborales. Ocupamos el lugar 143D. Somos el último lugar. Y cuando uno se pregunta cuál es el principal problema que Guatemala tiene, generación de empleo, pero Guatemala tiene una de las peores legislaciones laborales del mundo. Y lo peor, si ustedes van y miran el artículo 102 de la Constitución, tiene desde el inciso A hasta el inciso B de Vaca. Copiaron en la Constitución todo lo que dice el Código de Trabajo. Entonces, no se puede cambiar. Entonces, parte de lo que ustedes ven hoy de economía informal, parte de lo que ven de precariedad del trabajo, es producto que tenemos de las peores regulaciones laborales. Y si miran regulaciones de negocios, estamos en lugar 122. Entonces, realmente lo que esto nos está diciendo, y con esto voy a terminar, es que aparentemente somos muy libres, pero en las cuestiones generales, en las cuestiones específicas, somos un infierno antiliberal que nos pone cortapisas en lo concreto. Nos pone cortapisas en la acción específica. Entonces, si usted es libre, hace lo que quiera, hace, pero para ejercer este negocio, tiene que cumplir con estos 50 requisitos. Y cuando tenga su propiedad, bueno, pero mire, ustedes son muy chavos, pues, yo cuando oí hablar a Fritz de esto no le entendía, pero cuando un día tiene líos jurídicos y tiene que ir a los juzgados y tiene que contratar abogados y le invaden sus propiedades, uno va entendiendo que esto, que sólo son números, termina siendo una realidad a nivel entero del país. Y ese infierno regulatorio, yo creo que esta anécdota ya me la oíste, voy a terminar con esto. Yo estuve trabajando dos años sobre el sector de la minería en América Latina y tuve la oportunidad de estar en el Colorado School of Mines con unos economistas especializados en minería y había un profesor en el Colorado School of Mines que conocía a Guatemala porque había sido asesor de una de las, de la mina Montana y había trabajado en Afganistán también haciendo minería de oro. Y me decía este profesor, mira Hugo, las empresas prefieren ir a Afganistán a hacer minería de oro que llegar a Guatemala. Entonces, yo le dije, pero mira, Afganistán está en guerra, yo sé que está en guerra, pero preferimos ir a territorio talibán, donde cuando instalamos nuestros campamentos no sólo nos ametrallan, sino nos tiran misiles y nos, o sea, tenemos que instalarnos y protegernos con ejércitos privados para poder trabajar. Yo le digo, ¿y cómo prefieren eso? ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que es de la ley de la selva, es predecible lo que vamos a vivir. El gobierno afgano lo único que dicen es, vayan a meterse mucho y si sacan algo, me dejan algo y después hagan lo que sea con tal de sacar el oro de la tierra. Yo no les ofrezco nada, ni espero que ustedes hagan nada, simplemente que logren sacar eso. Te digo, pero ese es el salvajismo completo. Sí, pero es predecible lo que pasa. Ir a Guatemala es peor que estar en territorio talibán, porque hoy hay una regulación, mañana la cambian, pasado la interpretan de una manera distinta, tras pasado dicen que no es, dentro de cinco meses dicen que uno no cumplió algo que ni ellos sabían que iba a cumplir el primer día. Entonces, si voy a ir a invertir 100 millones de dólares, prefiero invertirlo en un lugar donde con un ejército mercenario no defiendo, quiero meter a Guatemala donde mañana me lo quitan. Entonces, la respuesta a tu pregunta, Fritz, es asegún, ¿verdad? Porque desde una perspectiva somos un infierno, aunque de otra perspectiva somos un vergel, casi que el jardín del Edén en cuanto a libertad económica. Y como diría el doctor Ayau, en promedio estamos bien, ¿verdad? Pero unos la pasan muy mal y otros la pasan muy bien. Y ese es, creo, el gravísimo problema, que no se ha logrado avanzar en los mismos niveles de la misma forma. Y creo, al final de cuentas, que ese es un problema del sistema jurídico, que a su vez depende del sistema político. O sea, la libertad económica es una, pero hay otras manifestaciones de la libertad, ¿sí? La libertad política, los derechos civiles, ese es otro. Y toda la protección de los derechos del sistema jurídico es otro. Entonces, tal vez en términos generales diría, estas mediciones son importantes porque nos permiten hacer comparaciones, pero no se vayan con la finta. La libertad económica no es ni la única ni la más importante de las libertades. Hace un tiempo estuve con unos sirios y libaneses en un seminario en Europa. Y entonces el alemán preguntaba, miren, ¿y para ustedes qué es la libertad? Entonces yo, la libertad es un sistema de protección de derechos y toda la onda, todo lo que me aprendí aquí en Economía 1. Y cuando le preguntaron a los libaneses y a los sirios, dice, miren, la libertad, lo más importante de la libertad es la dignidad del hombre. Entonces, no hay que pensar en la dignidad del hombre, pero sí está garantizado. Sí está garantizado, papá y Tolindo, porque estás en un país occidental. Que pasó por un proceso de la ilustración y hay ciertas garantías mínimas. Aquellos pobres, solo decir liberales significa que los mandan a la horca. Entonces, digamos, qué bueno que hagamos esto, pero esto no es lo más importante de las expresiones de la libertad. Gracias, Fritz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!